La elaboración de tamales forma parte de los talleres impartidos en las instalaciones de Downis, centro de capacitación que surgió hace 25 años en Guadalajara, Jalisco, como una oportunidad laboral para personas con discapacidad intelectual. Y 10 años después se trasladó a la Ciudad de México. Somos una institución de la sociedad civil donde capacitamos e incluimos laboralmente a personas con discapacidad intelectual a través de diferentes talleres como taller de computación, administración, derechos de las personas con discapacidad, entre otros. Y uno de los talleres más famosos es el taller de tamales, donde los chavos participan durante algunas horas en el proceso de producción. Para la producción normal tenemos contratadas a personas que desarrollan el tamal que vendemos al público en general y a restaurantes. Nuestro objetivo principal en Downis es incluirlos laboralmente. A través de los talleres desarrollamos habilidades, destrezas y competencias en los jóvenes. La idea es que empiecen a tener más relación con la tecnología, que tengan mayores destrezas sociales, habilidades de comunicación. Lo que buscamos es que ellos puedan desarrollar ciertas capacidades para ser incluidos laboralmente y que a lo largo de su vida puedan tener mayor independencia, tanto de su familia como socialmente. La directora general detalló que el trato directo con los ejecutivos de las empresas les permite hacer el trabajo de venta, manejo de dinero y tener presente el proceso administrativo, pero sobre todo de sensibilización con este sector de la población. Así como nosotros, ellos tienen sueños, ellos tienen derechos y ellos son capaces, dejarlos, no dejarlos, respetar su derecho de pertenecer a la sociedad como nosotros lo hacemos. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.